Pues queridos amigos, la música norteña, la música de fiesta, de los nuevos Correcaminos, de verdad, algo que nos está sorprendiendo. Pues la música, ahora sí que para las fiestas, las reuniones, ¿cuál es el número de teléfono para contrataciones? Nuevos Correcaminos, diciéndole a toda la gente que por favor llame a Nuevos Correcaminos, un muy buen grupazo, excelente equipo de sonido. Por cierto, le queremos mandar un saludo al mago, es un señorón que maneja los asuntos de audio, se llama ProSound, grupos norteños, grupos versátiles, bandas sinaloenses que necesiten. Se llama ProSound, busquen al mago en el internet y pues desde luego una buena asociación de ProSound con el grupazo Nuevos Correcaminos. Señor, ¿número de teléfono? Así es, señor Félix, el 686-157-5178, ahí nos pueden localizar, sus amigos, los nuevos Correcaminos, 100% Cachanillas, compadre. Otra vez, página de internet, Facebook, Instagram de los muchachos, Nuevos Correcaminos. Así es, nos pueden buscar por ahí en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, los nuevos Correcaminos, nada más ponen así y ahí aparece. Ahí los encuentran a la familia Ascencio, nuestros amigos ya de tiempo, nuestros compañeros ya de verdad muy conocidos. Y también pues queremos agradecer también al señor, al papá, al señor Ascencio, que es un señor que nos ha hecho, ahora sí que tan importantes a nivel internacional. Sus videos se han hecho virales y para nosotros es un honor y una gran, ahora sí que un gran apoyo para el programa 3, Grupero de parte de Correcaminos, que se llamaban antes pero ahora Nuevos Correcaminos. Pues vamos a escuchar música norteña, música Cachanilla a cargo de Nuevos Correcaminos.